¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es como un minicoche? ¿O soy yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues a ver cuando inician, tío, esperemos que no tarden tanto como antes Hola, Manuel Conocen mal Conocen mal Le queda mal ¡Qué puto de mierda! Es que juegan en el puto mismo sitio que yo En vez de irse a otro puto al lado, se pone al lado No sé qué hacen Les digo si te harí besa a un puto cangrejo haciendo así Entra, 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 entra Vamos, va Fenix por al side, al side, al side Vente pa'l side Equilibrio mi puta madre ¡Eh! El coche rampa Ojo en mi iglesia, se pone en mi iglesia, se está arrastrando a la línea ¡Vuela, voy a tirar! Va, va, va a hacer que se choque con eso ¡Aaah! ¡No, Saul! ¡Claro! ¡Didiaga primero! ¡Oh, mira, le he cagado! ¡No, se vengan, que tú puedes! ¡También lo que yo! ¡Picha larga! ¡Dios! ¡Dios, mire! ¡Sifle! ¡A ese también! ¿Cómo que no va a ser de Minecraft? ¿Es partido grave o no va a ser de Minecraft? ¿Eres tonto o qué? ¡Ah, es esa! ¡Claro! ¡De verdad! ¡No habías dicho de este día! ¡Te lo he dicho de coña! Es que... ¿Cómo me puedes preguntar una serie que se llama ParitoCraft? ¡Si va a ser de Minecraft! ¡Y cómo te puedes creer si yo te digo que es de GTA! ¡Y tú coges y te lo crees! ¡Si es craft es de Minecraft! ¡Si es craft! ¡Acaba en craft! Hasta luego, Shimael, muchísimas gracias, tío, por estar aquí casteando Bueno, a estar aquí acompañándome Muchas gracias, tío, te lo agradezco, corazón, que te vaya bien Ya nos vemos más veces en el canal, ¿eh? Puede ser ahora mismo, directo Buen spam, ahora te hago host A ver dónde aparece, es para la zona de... Van a ir a por Lidia Van a ir a por Lidia, va a Krayon a por Lidia Krayon a por Lidia Aunque se queda dos de vida Va a hacer un right click, va a hacer un right click No va a hacer un right click Es ahora o nunca Ya no tiene tiempo de... ¡Ojo, Lidia! ¿Qué se acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer, Lidia? ¿Qué acaba de hacer, Lidia? ¿Qué acaba de hacer, Lidia? ¡Suscríbete! ¡Paparapapá! ¡Suscríbete! ¡Paparapapá!